Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a tocar dos oruguitas de la película Encanto en vuestro ukelele. Me encanta esta canción y este tutorial es muy sencillo para que tú también puedas tocarla en el ukelele. Si te gustaría ver algún otro tutorial de la película Encanto, dímelo en los comentarios. La canción sigue dos patrones diferentes, uno para la estrofa o el verso y otro para el estribillo o el coro. Por tanto, vamos a aprender los dos y ya podremos tocar esta canción de dos oruguitas. Os voy a poner en esta esquina el diagrama o esquema de cada acorde para que sepáis exactamente cómo se pone y vamos a empezar ya con la estrofa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que ya sabemos cómo se pone cada acorde, vamos a hacerlo despacito también con la letra. Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Como veis, es súper sencillo y además no tiene ningún tipo de patrón a la hora de tocar porque el principio, la primera estrofa, es muy lentita y muy silenciosa. Y ahora vamos a aprender el estribillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora con la letra sonaría así. No te desesperes si esto no te sale a la primera. Es necesario un poquito de práctica para coger los cambios de acordes y la letra. Pero le puedes dar un poco para atrás a este vídeo y volverlo a ver despacio cómo te he enseñado los acordes uno a uno. Y una vez que hemos aprendido esto ya solo falta aprender la última parte de la canción, el último estribillo, que es un poco más animado y tiene un poquito más de ritmo. Yo lo toco de esta manera. Te voy a enseñar cómo mover la mano derecha y después la mano izquierda serían los acordes que hemos aprendido antes para el estribillo. Yo hago de esta forma. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Y todo esto se va repitiendo. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Y un poquito más rápido. De esta forma. Y ahora solo falta la mano izquierda poner los acordes. Vamos allá. Y ahora con la letra. Vamos allá. Una, dos, tres y... Y ahora ya sabes tocar la canción Dos Oruguitas de Encanto. Enhorabuena, ya puedes ir a tu familia y enseñarles esta hermosa canción. Y si quieres subir una cover a YouTube, pues puedes hacerlo. Yo, por ejemplo, voy a grabar una ahora mismo y la voy a subir. Así que estás invitado a verla en mi canal. Y también a suscribirte si te ha servido este tutorial. Un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.